Creo en el amor de pareja, creo en el amor eterno también hacia la familia, hacia los hijos, hacia los papás. El amor sí puede ser eterno, definitivamente. Oye, Marcos, y hablando del amor, ¿qué te dice tu esposa de verte triunfar? Porque te estás ligando una novela muy exitosa a una novela que también en el horario es muy atractiva. La gente se ha ido también a las 4.30 y eso habla de que le va a ir bien. ¿Tú quieres la respuesta bonita o la verdad? La respuesta bonita es, no, está muy contenta por mí y sí está, está muy feliz, pero ya me regaña que dice, pues ya, deja de trabajar tantito, te quiero en la casa también con nosotros. Me regaña un poco a veces, pero bueno, está muy orgullosa de su esposo. Porque además pasa que cuando tú trabajas ella descansa y cuando ella descansa te toca... Pero ahorita coincidimos, llevamos este año, coincidimos en dos proyectos, ahorita ella acaba de terminar, pero sí, estamos bien. La verdad es que este año sí nos encontramos con las fechas, pero sí siempre tratamos de campechanearnos, ¿no? Bueno, pues estás levantando la cosecha del trabajo de muchísimos años y estás considerado uno de los especialanes de la actualidad, ¿no? Ay, gracias, gracias, muchas gracias, ¿qué te tomas? Pues feliz, ¿qué te digo? Estoy muy, muy feliz. Ya voy a dejar de contar los protagónicos. No, estoy muy contento, estoy muy agradecido con Silvia, con su equipo, con Marco, nuestro querido productor también. Estamos, es un proyecto muy amoroso. Les digo que se trabaja en la armonía, se trabaja muy bien y estoy seguro que nos va a ir muy bien, a la gente le va a gustar, porque es una historia muy bien escrita, tenemos dos grandes directores y nada, eso se va a ver reflejado en la pantalla, ¿sabes? Estamos trabajando en un ritmo muy intenso porque ya estrenamos en el primer trimestre, no les pueden dar fechas porque no sabemos exactamente, pero sí tenemos ya el estreno muy cercano. Oye, Marcos, ¿cuál es el secreto para no perder el piso? Porque si bien hay voyas protagónicos ya de por medio, pero para no perder el piso, Marcos. Pues es de agencia, ¿no? Tal cual. Es de agencia, la verdad se los agradezco a mis jefes, es responsabilidad, culpa de ellos, digamos así.